Yo acostumbrado desde la montaña mágica de Siloé, hoy sábado 25 de marzo 23, con un sol picante, sol de lluvia. Cuando el día anterior era el día, pero el día de hoy, y estamos de Siloé haciendo los ejercicios, moriduros, 5, 10, 15, 20 minutos de ejercicio que hagamos diariamente, nos ayudó a mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable. Desde la montaña mágica de Siloé, Cali, Colombia, hoy sábado 25 de marzo 23.